alcanza la pila y ya está mi cajita la voy a entregar el día 30 que no sé qué día es si es con los ojos la voy a llevar al espacio donde se va a exponer se van a exponer porque son dos bueno les voy a enseñar unas de las miniaturas esta es minimalista creo que estoy tomándole al revés esto es pintura esto es una piedrita y esta es una piedrita laja no enfoca, no enfoca este se mueve el papel si les tengo que tomar fotos todavía este me encanta esto estos luego digo que me los voy a quedar porque tengo otros dos para ser un políptico mi hermana dice que estos son de sushi así es, una lista en una tablita enmarcadito ya se ve coqueta solo que no tengo marcos aquí pero imagínense ya enmarcadito un acrílico un acrílico por cierto aprovechando querido coleccionista cuando compras una obra y te dan por confianza pagos a meses sin intereses por favor pague, pague gracias gracias digo aunque fuera un hobby que no es para mí no es un hobby es yo entonces es mi chamba aunque fuera un hobby si te venden un cuadro pague por favor pague gracias esta me gusta esta divertida chiquita chiquita yo tengo un chorro de sueño ah estos son los del sushi mi hermana le pone cosas nombres raros a mis cuadros pero miren ya pues esto es un bastido pero se ve ya coqueto ya con un marquito bueno si se me corta es porque se acabó la pila otro plié acrílico 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 una galaxia se llama luna luna 8 ya saben que le guste le dan screenshot y ya me dicen este me gusta mucho este es de los papelitos de mi pieza pero me gustó como quedó este es resina con pintura 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 esto es de los jeroglíficos con g ya 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 me dijeron que mi dislexia anduvo mal ese día que le puse los nombres se azotó mi dislexia ese día este me encanta creo que este es un tronquito del lago ontario y acrílico tinta china tinta china carboncillo parece en 3d pero no está en 3d bueno esto si vea pero el otro no y esto dos juntitos me gusta me gusta me gusta no les voy a enseñar a todos porque son muchos nada más quiero enseñarles ese ovalado medio ovalado si me alcanza la tinta el señor de los vientos el señor estrellado ya vean es como que un señor con su iluminación y está destabrando el infinito al universo esta serie me gustó este guardé uno que le puse una alita de papalotita nocturna nocturna todos me gustan y esto es que estos estos no son los de mi colección porque los de mi colección no es que sean los más bonitos ni nada de eso verdad pero tenía que elegir estos pero habían dos de estos pues elegí la que tenía el bichito o sea dos de este formato con este rosas y así entonces así fue como voy eligiendo los que me quedo me recuerdan a algo luego regreso y me vengo a robar otros es que en alguna de mis expos me gustaría poner un muro de todos estos chiquillos es que ya vine y otra vez y ya me quiero robar otros chihuahua hasta vamos a controlarme porque ya dije que ya no me iba a robar estos no me acuerdo si me robé bueno ya estos luego se los enseño ay estos también me encantan ya me voy 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 listo listo ya me fui no vino nadie bye bye bye